Ya no pienso ni un minuto en ti, he borrado lo que te escribí Y me alegra tanto no tener que verte, no entenderé que fue mejor perderte Si algo aprendí de ti fue a mentir, evitar charlas y a discutir La distancia no fue buena compañera, fue difícil aceptar que tú te fueras No vuelvas nunca a escribirme por favor, porque yo ya no pienso ni un minuto en ti No vuelvas nunca a aparecerte por aquí, porque yo ya no pienso ni un minuto en ti Decidí que esto fuera el fin, no te acerques nunca más a mí Si me ves con alguien nuevo no te asombres, ya no se está de más, quizás ya ni te importe No vuelvas nunca a escribirme por favor, porque yo ya no pienso ni un minuto en ti No vuelvas nunca a aparecerte por aquí, porque yo ya no pienso ni un minuto en ti No vuelvas nunca a aparecerte por aquí, porque yo ya no pienso ni un minuto en ti No vuelvas nunca a aparecerte por aquí, porque yo ya no pienso ni un minuto en ti